Hoy en este día, sábado para, muchas gracias para los que dejaron de hacer cosas para estar acá estos 45 minutos, una hora. Y vamos a hablar de algo que es súper, súper importante, porque el tema del seguimiento es lo que nos hace fallar en prácticamente cualquier cosa, ¿verdad? El seguimiento a la persona que conocí en el supermercado y que me dio su número y, ay, me olvidé, lo tengo que hablar, ya. O no la llamás, o la llamás y ya no te contestó, porque en general procrastinamos, postergamos. Entonces, en lugar de concretar la entrevista en el momento que conocemos a la persona, que es lo ideal, lo ideal es eso. Después la podés cambiar, pero lo ideal es concretar la entrevista en el momento que conoces a la persona. Así aprendíamos nosotros, como ya les contaba en Mary Kay, eso era así. Si estás en una peluquería y la persona te dice, qué rico aroma, qué perfume, quién tiene ese perfume, puede pasar eso. Cuando alguien pregunta eso es porque esa persona está lista, tiene el espíritu listo para el aceite, pues si no, ni lo huele, ni cuenta se da. Vivís con gente de tu familia, vos te pones unos aromas deliciosos y no te dicen ni mousse. ¿Se dieron cuenta? Porque la persona no está en esta canal. Pero de repente estás en un lugar y la persona te dice, qué divino ese aroma, qué es. A mí me lo dicen gente de Uber, taxistas, en el banco, un cajero que fui a pagar. Pero no es que todo el mundo te lo diga, sino tendríamos contactos a miles si todo el mundo tuviera la sensibilidad de percibir. Y acuérdense que ya hace muchos años que hay muchas personas con problemas de olfato. Muchísimas, no ahora por COVID. Por COVID durante dos años, pero desde hace muchos años que estamos teniendo algunas gripes y hay muchísima gente con alteraciones de olfato. Entonces lo que puede pasar es que no perciban el aroma. Eso también puede pasar. Y no es tanto una clase, pero bueno, sí también lo es, ¿no? Venta poderosa. Es el resumen más o menos de la última clase que tuvimos hace como cuatro semanas cuando hablamos de ventas. ¿Se acuerdan? Antes de tener la charla con Miriam y la charla con Jezabel. ¿A qué le llamábamos venta poderosa? Y lo resumo simplemente. Atravesar el miedo a vender, encontrar la manera de atravesar el miedo a vender, ¿sí? Usando los aceites, usando las técnicas que ustedes quieran. Reconocer y superar creencias familiares que cada una tenemos con respecto a la venta, a los negocios, al dinero, a la abundancia, ¿sí? Estar convencido del producto. Por ejemplo, vencer la idea del precio es muy común que la gente tenga problemas con los precios. Entonces yo el otro día le decía a una líder, a ver, no es que la gente no puede, a ver, si tú eres una persona de capa media y tú estás pagando todos los meses 100, 150, 190, 7, 8 años tus productos, ¿por qué? Los usás, toda la familia los usa. Y porque además siempre te queda alguna cosita que se la vendés a alguien que no quiere comprar su kit o lo que sea. Y si tenés una cantidad de gente que compra todos los meses, ¿por qué crees tú? ¿Cuál es el motivo para creer que ahorita en este reto de feeling o en lo que sea, la persona no va a querer, no va a poder comprar? Claro que sí. Es una decisión que la persona hace con su dinero. Pero vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en una sociedad en donde todos somos clientes. Hay tipos de clientes percibidos que he tenido en Young Living en los últimos 13 años y ustedes se van a reconocer en esos tipos de clientes. Todos somos clientes. Entonces somos clientes super fieles de Young Living, clientes super fieles del panadero de la esquina, pero más o menos clientes del supermercado de A10 cuadras y apenas clientes de alguna marca de Amazon. Y una vez compramos y nunca más compramos en otro lugar. ¿Sí o no? Todos somos clientes, pero somos clientes de diferente tipo. Entonces, si el panadero que le compramos una vez y luego nunca más pasamos por ahí, se lo toma personal y se ofende y dice, esa señora le gustó mi pan, ¿qué pasará con la señora? ¿qué no vino más? Me explico. El hombre se va a conflictuar y se va a tener un problema emocional. La gente va y viene. Así es con esto, la gente va y viene. ¿Cuál es la diferencia? En un mercadeo de redes, en que como se forma como un club de compras, exactamente un club de compras, como un lugar en donde estamos en un WhatsApp, estamos en un Facebook, es más fácil que las personas se mantengan unidas y comprando. Es más fácil que si tenés un comercio público. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque te une ese amor por el producto. Ay, a ver, ¿qué le puedo dar a mi hijo? Entonces, es mucho más fácil mantener una comunidad de consumidores. Que mantener una comunidad de consumidores cuando tenés un herbolario y la gente pasa, entra o no viene. Porque como no hay una red, salvo que tú tengas una tarjeta de cliente, ¿por qué se generan todas esas tarjetas de cliente? Yo, por ejemplo, iba al herbolario Navarra, que es una cadena, una franquicia, en Madrid, y ellos me dieron una tarjeta de cliente. ¿Por qué? Porque lo que buscan es fidelizarme. Como no es una red, no es un network marketing, entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Me dan una tarjeta? ¿Para qué? Me dan puntos. Para que yo vuelva y me dicen, la próxima vez que vengas con esta tarjeta, te voy a dar un descuento en tu compra. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando paso por otro herbolario, digo, no, mejor voy a ir a Navarra que tengo la tarjeta. ¿Me explico? Es una manera de fidelizar. Pero para nosotros es mucho más fácil fidelizar. El tema es que en diferentes países, o de acuerdo a nuestra cultura y a nuestra idea, o a nuestra educación familiar, tenemos ciertos prejuicios con los mercadeos de redes. Si podemos eliminar esos prejuicios, y podemos fluir en el amor y en el servicio a los demás, pues vamos a tener un grupo mucho más fiel. Pero ahora vamos a ver que hay gente que se va a ir siempre. Es así, son normas de los clientes. También está bueno practicar guiones, como veíamos en la clase de ventas, que ayuden al cliente a vencer sus miedos, que practiquemos nosotros los guiones. ¿De qué le vamos a decir a alguien que me dice esto? ¿Qué le vamos a decir a alguien que me dice esto otro? Aprender a que nos encante tratar con la gente, porque hay un tema de personalidad. Si somos tímidos, si no nos sentimos suficientes, si nos sentimos intimidados por personalidades fuertes, vamos a evitar el contacto con la gente. Entonces, por un lado queremos tener un negocio, por un lado queremos tener muchos clientes, pero por otro lado no hablamos con la gente porque le tenemos miedo a la gente. Entonces, trabajar ese miedo y que la gente nos guste. Mire, en lugar de pensar en nosotros, pensemos en los demás, en ser bondadosos, en dar un buen servicio, lo que nos decía Miriam en esa clase tan preciosa sobre cómo relacionarnos con los demás. Si pensamos en el otro, en dar un servicio al otro, y yo me salgo de la ecuación, y no estoy, no me miró, no me contestó, me dejó en visto, no me quiere, me rechaza, pues entonces estoy en el egocentrismo. Pero si yo me salgo del centro, y me pongo al servicio del otro, ¿verdad? Con límites, no me voy a dejar pisotear, ni insultar, estamos hablando de un amor bondadoso y un servicio hacia el otro, pues nos va a encantar la gente, porque yo me estoy saliendo de ese lugar de víctima, o no me va a querer, que me va a decir, se va a sentir presionado, nada de eso va a suceder. Todo lo que está en nuestra mente se va a proyectar. Quiere decir que es muy importante aflojarnos, relajar nuestro sistema nervioso y tener una idea muy amigable de esto, que es ofrecer un servicio o un producto. De esa manera, la idea que tenemos en nuestra cabeza se va a proyectar afuera. Todo lo que pensamos se proyecta como una nube y el otro lo lee, consciente o inconscientemente, nuestro miedo, nuestras dudas. Así que estar consciente de cómo se mueven las emociones en el acto de venta y usar los aceites. Ser consciente. Bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué me quedo corta y no contesto? ¿Es por timidez? No, yo no soy tímida. Entonces, ¿es porque siento que el otro piensa que lo estoy engañando? Bueno, entonces voy a trabajar el conflicto del impostor. ¿Es porque pienso que son muchos aceites? Pero si yo los uso y no son muchos aceites para mí, ¿por qué van a ser muchos aceites para el otro? ¿Es porque creo que es mucho dinero? Pero si no es mucho dinero para mí, ¿por qué va a ser mucho dinero para el otro? La maestra, yo soy maestra de Reiki, ¿verdad? Practico Reiki hace muchísimos años, es una técnica de pasar energía. Y la maestra que trajo el Reiki de Hawái para el resto del mundo, Hawái Otakata, japonesita chiquitita, decía, no hagas mendigo a tu cliente, no regales el Reiki, cobra aunque sea, te intercambio una planta por el Reiki, te intercambio una comida por el Reiki, o me pagas la sesión. Ella nos hablaba mucho de el no hacer mendigo al otro, porque cuando yo regalo, o cuando yo creo que el otro no puede pagar, lo estoy minimizando. Piensen en esto. Lo estoy haciendo de menos, lo estoy bajando, lo estoy viendo pobre, lo estoy viendo carente, lo estoy viendo insuficiente, lo estoy minimizando, lo estoy poniendo por debajo de mí. Si yo todos los meses compro 100 PB y yo no soy millonaria, ¿por qué creo? ¿Cuál es el motivo por el cual pienso que el otro no puede estar en recompensas y comprar 100 PB? Es mi idea, es una imagen que yo tengo, es un miedo. Analicemos por qué. Porque si yo encuentro el por qué, lo trabajo con una afirmación, o con una formación, o con Hoponopono, o con lo que sea, con los aceites para la confianza. Voy a cambiar esa idea y la gente va a comprar. O sea que fidelizar tiene que ver también con la idea que yo tengo sobre las cosas. Ahora les menciono seis tipos de clientes y abro para que ustedes me comenten. Los tipos de clientes que yo he visto. Grupo 1. Hay gente que compra sola. Acá hay uno. Nadie le tiene que estar empujando. Y sigue comprando aunque ni le hable. Y me gustaría que ustedes anoten en un papel e identifiquen dos cosas. ¿Qué tipo de clientes son ustedes? De todos los que yo voy a nombrar, supongo que son de los dos primeros grupos, o tres primeros grupos. ¿Y qué tipo de clientes tienen ustedes? Si tienen a alguien como este. Con ellos construyes la base de tu ingreso residual. Sí está bueno que estén conectados a un sistema. O sea, que enseguida que se inscriben los conectes a un sistema de seguimiento. Es el segundo paso del negocio que es la integración a una comunidad. No lo dejes suelto. No lo dejes dependiendo de que tú te acuerdes de hablarle. Porque la persona no va a saber que forma parte de un movimiento de salud. De algo grande. De algo más grande. Entonces, lo vas a integrar a los grupos, al grupo de Facebook, etc. Depende del color de personalidad que tú tengas, que cada uno nosotros tengamos, vamos a traer más o menos gente así. Lo hablábamos recién. Si tienes mucho miedo, vas a traer gente que tiene miedo de comprar. Si crees que la gente es pobre, vas a traer gente que no puede pagar. Pero si podemos trabajar con el aceite abundante y Highest Potential, este concepto, o con el aceite que tú quieras, podemos estar atrayendo gente más proactiva, más independiente y más tranquila. Es lo ideal. ¿Cuál es el cliente ideal? Le comentas a una amiga y de repente ni le das a probar. En el caso mío he generado toda mi comunidad sin dar muestras porque lo hago a distancia en 90% de los casos. Entonces, no puedo darle a probar. Tiene que confiar en mi palabra, en los videos, en los gráficos, en los testimonios. Entonces, la persona dice sí lo quiero. ¿Verdad? Y ustedes inmediatamente le pasan la información y le dan un enlace, el enlace que ustedes tienen en su sitio web. Si ustedes van a su oficina virtual, hay un menú a la izquierda y abajito dice recursos para el distribuidor. Cuando tocan recursos para el distribuidor, se le abre enlace, creador de enlaces. Tocan ahí y se les va a crear un enlace en donde dice se lo dan a la persona y cuando la persona toca va a comprar el kit o el producto que quiera con tu número de registrador y el número de patrocinador que tú elijas. Tú puedes poner el número de patrocinador de una hermana, de quien tú quieras apoyar el patrocinio o los dos números son los mismos como tú quieras. Entonces, tú le das ese enlace y la persona. Este tipo de personas son las que se inscriben solas. Dame tu enlace y tu número y o le comentás y al otro día te dicen ya llamé, ya me dijeron que necesito tu número, dame tu número de miembro. ¿Les ha pasado? Coméntenme si les ha pasado. El grupo dos, fíjense, otro grupo, es mucho más grande que el grupo de los proactivos. Compra, de repente compró sola o de repente compró porque vos le pediste los datos y lo hicieron. Hay mil opciones, lo hacen juntas en Zoom, como acá, compartiendo pantalla. Lo hacen juntas en una llamada de WhatsApp cámara con cámara. Todo depende de cómo vos te sueltes y que no te quedes así como, ay bueno, yo le paso el enlace y si compra, compra y si no compra, porque eso también puede ser por temor. Entonces, solamente analizarlo para ver qué posibilidades de repente nos estamos perdiendo. de poder fluir un poquito más en la relación con el cliente y que el cliente nos sienta seguros del producto, seguros del negocio, seguros de la oportunidad para que puedan comprarnos más. Fíjense, este grupo compró de una manera o de otra, pero deja de comprar si no está en un contacto con su patrocinador. Mientras que el primero, de repente, si no le hablas, que siempre le vas a hablar, le vas a integrar, pero si no, ella va a seguir comprando. Porque es una persona proactiva. O sea, a mí nadie me tenía que decir, vas a comprar este menos. Yo solamente decidí comprar y compraba. Incluso hasta cuando no tenía ni para comer en Estados Unidos, porque yo pensé, me puse un compromiso. Pero es porque yo soy así. Otra persona dice, no tengo, no compro ya. Compro, no compro, compro, no compro. Y a estas personas les cuesta mantenerse comprando si no hay una conversación activa. Una amistad, una que le diga, ¿viste las promociones de este mes? ¡Qué divinas! Te paso el gráfico, ¿lo viste? No, ya lo vi. Ay, no, mirá, estoy muy entretenida con los niños. No lo vi. Te lo paso. Entonces se lo pasas. O sea, tener esa conversación activa, ¿verdad? No todos los días estar arriba de la persona, porque eso sería molestarla, pero tener esa conversación activa también les ayuda mucho a estas personas enviarles enlaces de los talleres, porque están abiertas. Pero no lo hacen por sí solas. Necesitan que le estés motivando. Un poquito. No es mucho, un poquito. Mira, va a haber un directo. Fijate si podés entrar. ¡Ay, no, me encanta cuando hacen directos! Pero no voy a poder entrar. ¿Queda grabado? Sí queda grabado. Esa conversación, ¿verdad? Entonces, ya después, cuando ella te pregunta, le podés tomar el enlace del directo de Facebook y pasárselo en el WhatsApp. Mira, acá está. Míralo cuando quieras. Cualquier cosa, ya sabés que acá estoy a un golpe de dedo para cualquier cosa que quieras, para una tía, para una prima, para una abuela, pero requiere esa motivación, porque si no, no se le ocurre. Me dice, es que no sé qué comprar este mes. No sé cómo llegar a los 100 pb y vos decís, puede ser. Porque uno se está reprimiendo de comprar y hay personas que te dicen que no saben cómo llegar a los 100 pb. Entonces, esas personas necesitan que vos le digas, ¿y estás usando el shampoo? Ah, no, no vi que había shampoo. Y estás usando la crema, el acondicionador y la pasta dental y... Pero para eso tiene que haber una conversación, una relación de amistad, una conversación en la que vos sabés que la persona tiene problemas dentales, acordate que me contaste, etcétera, etcétera. Eso es seguimiento. Es la relación y el vínculo. Ese es el seguimiento, ¿verdad? El grupo 3. Hay un tercer grupo que esa es mi experiencia. Por más que le dé seguimiento, van a comprar algunas veces al año. Porque son clientes ocasionales, porque no se conectaron con la marca. Les gustó. Por ahí, pasa contigo con Amazon o con Mercado Libre o con Etsy o con lo que vos... O con cantidad de páginas en las que vos compras por internet o en tiendas. Compraste una vez y qué fastidio. Yo compré una vez arena para mi gato. No me gustó. Una arena biodegradable, no sé qué. ¿Ustedes saben cuántas veces me llaman por mes para volver a ofrecerme la arena cuando les dije que no la quería más? Entonces, fíjense ustedes, yo tuve que poner... Tuve que poner... Con rojo, ¿lo ven? No responder arena de gato. Nosotros tenemos que evitar que alguien ponga no responder señora de Yolín. ¿Verdad? Entonces, porque yo tengo muchos de esos mensajes. No responder pesados, no responder banco. y a veces llaman de 10 números diferentes y simplemente yo agrego los 10 números y pongo que no... Me explico. Entonces, ¿por qué? Porque yo no me enganché con esa marca. Igual esas personas, en el caso de la arena, bueno, es un plomo, ¿no? Pero igual esas personas que compran tres veces al año necesitan de nuestra amistad y de nuestro apoyo y de que le mandemos la información. Yo tengo gente que les mando la información todos los meses. Me dejan en visto. Pero no porque no quieran, sino porque ellas no lo ven como que tienen que contestarme. Ellas lo ven como que yo uso ese chat para darle la información. ¿Me explicó? Y entonces, de repente, les digo, ¡Ey! Hola, este fulanita. El otro día me pasó con una señora. Laurita, ¿estás ahí? Ay, sí, amor, no te contesto, pero mirá que te lío todo, ¿eh? Muy re buena onda. Seis meses que no compraba. Ay, Lili, me diagnosticaron tal patología, me van a operar, una patología importante. Bueno, vamos a hacer una compra de aceite, fulana. Sí, sí, por favor, ¿qué me recomiendas? Para la cirugía y la quimioterapia. Y compró. Ella no era que no me contestaba porque estaba molesta, no, es que estaba en otro rollo. ¿Me explicó? Entonces, pero cuando lo necesita, ella sabe y confía en la marca y en mí, porque hay una amistad. Es como esas amigas que vos tenés de años y no te ves por años, y cuando te ves te abrazás y conversás horas como si lo hubiera visto ayer. Pero no te ves todos los días, como otras con las que te ves todos los fines de semana o comes o vas al parque, ¿verdad? Entonces, abrí, abrí mi crónomas, este, Yasmina. Grupo 4. A ver si están de acuerdo conmigo. El grupo 4 van a comprar una o dos veces y no van a volver a comprar. Miren, ya les hablaste, las saludaste, te interesaste sinceramente por ellos, pero tal vez, como te digo acá, como el otro caso, no te respondes porque tienen muchas cosas, no les da la cabeza, o tal vez son compradores compulsivos. Cuando le hablas del producto lo compran, pero en realidad no les interesa. Y tienen la caja ahí y no la han usado. Tienen un año y todavía tienen la mitad de los productos o todo el producto entero. Compran por emoción, porque vendés por emoción. Porque si sos un vendedor por emoción, en donde vos le generás una emoción a la persona, pero no un vínculo con la marca. Eso es otra cosa que también es interesante de ver. Y no hay que amargarse, porque es así en todos los comercios. Vas a tener clientes que van a comprar una vez o dos y no van a comprar más. Nosotras somos ese tipo de clientes para algunas marcas. Y vamos a tener ese tipo de clientes. O sea, no es posible lo idealizado que tienen la mayor parte de las compañeras en la cabeza de que todo el que compre un kit va a seguir comprando, se va a poner en recompensa, te va a contestar los mensajes y va a ser eternamente un cliente y capaz que va a ser el negocio. Eso no va a existir. Porque no existe con ninguna marca en ningún lugar. Es un desafío de cada vendedor mantener un vínculo y tener clasificados los clientes en diferentes tipos de clientes. Y después yo digo dos grupos más. El grupo cinco se van a cambiar con otra amiga, bueno, acá se supone que dice vecina, que les ofreció la misma marca. ¿Les ha pasado? Me ha pasado un montón de veces. ¿Se inscribe? Claro, lo que pasa es que si has inscrito cuatro o cinco personas no tenés mucha estadística. Ábranse a escribir más gente, ábranse, a hablar, a hacer talleres, a contactar por otros lados y van a tener las estadísticas y se les van a ampliar y ustedes van a poder tener más experiencia de fracasos y de éxitos. Nosotros nos pasó con un centro ahí en Madrid en donde varias compañeras que eran muy activas y se inscribían un montón de gente pero muchas se le iban porque había otra persona en otro centro de yoga jalándose la gente y diciéndole mira, si vos te cambiás conmigo yo te dejo el curso gratis de yoga. Yo hice la denuncia. Entonces, no sé si pasó algo en la denuncia. Y se cambian pero es porque ellas son así. Te va a pasar. No es por vos, no tenés nada que ver, no es nada en contra de ti, es que así son. Y en el grupo 6 se van a cambiar de marca porque están desconformes. Hoy busqué en el diccionario y decía que se escribe disconformes. Yo toda la vida dije desconformes pero me marcaba rojo y vi que decía disconformes y lo escribí pero me suena raro. Resultados prometidos. No hagamos promesas de salud. Mira, con esto se te va a ir la mancha de no sé qué. Con esto, bueno, vamos a intentar, vamos a probar, te va a apoyar. Porque mucha gente se agarra muchísimo de lo que prometemos y dice no, esto no me funcionó, me voy a comprar doTERRA, voy a probar con otra cosa. Ay, no, no, atención al cliente fue horrible, el paquete me demoró llegar, no compro más por ustedes. Ah, no me contestaste, no me interesa, a mí, me ha pasado montones de veces. No es un grupo grande, pero lo que les quiero decir con esto es que no hay clientes perfectos, nosotros no somos clientes perfectos y nosotros vamos a tener todo este tipo de clientes y hasta podríamos ver algún otro matiz. Yo detecté estos seis en mi historia personal. comentarios antes de pasar al, bueno, el miedo al rechazo es recordarles que durante la venta se juegan muchas emociones y que es muy importante, como les decía, hoy tomar conciencia de esas emociones, usar nuestros aceites antes y durante la entrevista. Aún ya teniendo más experiencia y sabiendo que nada es personal, te va a resultar mucho más sencillo vender y que la persona diga que no, no, está diciendo que no a ti, no te está rechazando como persona. Una amiga te va a decir que no y van a seguir siendo amigas y no vas a quedarte enojada, ofendida por eso. Una prima te va a decir que no, es más, en general nuestra familia no nos pela mucho con los productos y no vamos a ofendernos con nadie y nos pasa que un primo vende cosas y nosotros nunca le compramos. Solo está diciendo que no al producto y tiene derecho a que no le guste el producto o tiene derecho a que no quiera hacer el negocio. Lo mejor es no huir de los no porque cuanto más no coleccionemos más sí lograremos. Si nosotros tenemos miedo y solo nos tiramos hacia el que nos parece que sí nos va a decir que sí, no vamos a adquirir experiencias como asesoras de aromaterapia y como buenas vendedoras, distribuidoras o como quieran llamar. Porque para foguearte tenés que hablar con mucha gente, tenés que tener muchos prospectos y tenés que estar conectando habitualmente, tomarte como una idea todos los días voy a conocer a alguien nuevo para esto. Todos los días le voy a entregar la tarjeta a una persona y voy a tratar de conseguir su WhatsApp o su correo electrónico o su Instagram o su Facebook. Todos los días. Entonces, si voy en el metro, si estoy en el estacionamiento, si estoy en el supermercado, estoy en conciencia, cuando me pongo esa meta, antes de acostarme todos los días tengo que tener una tarjetita con un contacto. Entonces, es un buen ejercicio, lo conseguirás o no, pero si estás en esa actitud sin estrés, como un juego, como una diversión, porque además no hay otra opción si tenés tu propio negocio ambulante, que es tener las antenas abiertas ambulantes. porque si no te pensás que solo la gente va a llegar al taller que tú programaste una vez al mes y si no llega gente, fracaso del negocio. No, el negocio está abierto a las 24 horas. En el metro que estás un rato ahí esperando y si pasa un metro lleno, tenés toda la gente ahí, te podés sacar la botella, ponerle aceite de limón, podés inhalar. Ahora, no tenés que tener vergüenza ni de inhalar en público, porque si la gente no tiene vergüenza de fumar en lugares públicos que te está arruinando los pulmones, no creo que vos vayas a tener pena de sacar el aceite en lugares públicos. Esa es la manera orgánica de contactar, sacar el aceite en lugares públicos, poner una botita en tu botella en lugares públicos, cuando estás en tus clases, en tus reuniones de cualquier cosa, en eventos sociales, en lugar de decirle a la persona que a ver si te da una reunión, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a tomarnos unos minutos para repasar las 10 formas de seguimiento. Yo esto se lo voy a dar, así que no tienen por qué anotar, pero pueden anotar alguna idea. Me gustaría abrir micrófono para que me comenten algo de lo que les comenté de los clientes, los tipos de clientes, porque cuando vemos que esos tipos de clientes existen, se nos va mucha culpa de pensar que somos nosotros que hacemos las cosas malas, que no sabemos usar las cosas, sino que simplemente hay ese tipo de clientes. Es como que allí nadie contesta, Es como que la gente, yo creo que es eso, que lo ve, en el que tú tienes que poner información y yo siempre de vez en cuando, bueno, podéis hacer preguntas, podemos interactuar entre nosotros, pero es como si hablara conmigo misma. Es decir, es conmigo. Me está pasando a mí con el grupo de líderes, yo le estoy poniendo cosas a las compañeras, a mí me dicen ni un dedito para arriba, pero no pasa nada, nunca nos tomamos personal, porque es un proceso que hay en Whatsapp, o sea, Whatsapp tuvo un furor y todo el mundo hablaba y preguntaba, era atormentante, nosotros le quisimos bajar a Whatsapp y empezamos a poner condiciones, no, pero miren que nosotras mismas pusimos las condiciones de que no hubiera tanta conversadera, que teníamos el grupo de Facebook, que teníamos el evento, y ahora la gente está tan agotada, ha estado en su casa dos años, muchachos. Nosotras hemos tenido una actitud diferente con la pandemia, pero muchas personas han estado muy, muy, muy encerradas. Entonces, tienen tantos grupos que lo que hacen es tomar el grupo como una especie de correo electrónico. ¿Se les explicó? O sea, reciben la información y está ahí. Si la quieren, mira que leo, me dicen, mira que leo, pero no tengo tiempo de contestar. ¿Sí? El seguimiento es un contacto. O sea, buscamos que esa persona que conocimos por algún lugar nos permita mostrarle el producto o enviarle materiales o que vaya con nosotros a un evento o que entre a un Zoom, etc. ¿Sí? Nosotros en Estados Unidos ahora tenemos una vez por semana una reunión que se llama Descubre y a un Living que la hace Sherry Baker, la gerente senior de ventas y está genial. Entonces, nos tenemos que, nos ahorramos nosotros en Estados Unidos de hacer eso. Podemos hacerlo también si queremos. En Europa no lo tenemos, yo digo que se junten ustedes en España y vuelvan a tener una webinar semanal de Descubre y a un Living o el nombre que le quieras poner. Yo voy a empezar de nuevo a hacerlo dos veces al mes, voy a volver con mi webinar, lo iba a empezar en abril, pero no arranqué. Y otra cosa que voy a hacer que les doy ideas, si quieren, pueden usar mi espacio o pueden crear el de ustedes. Yo, una vez al mes, a toda persona que esté en Recompensas Esenciales, estoy pensando eso. Si solo Recompensas y a todas las personas, no estoy ahí que no termino de definir, voy a tener un espacio en el Zoom. Entro a un Zoom que es un Zoom de consultas. Entonces yo voy a estar tres horas aquí trabajando en mi oficina con el Zoom abierto. Cada vez que alguien entra, hace ruido. Mira, yo soy del grupo de Mónica y no sé qué, quiero preguntarte que mi madre tiene un orzuelo, ¿qué le puedo dar? Entonces, mis respuestas van a ser siempre orientativas, no recetas. Mira, te digo, tenés, por supuesto que algo le voy a responder. Mira, podés poner lavanda o copa IVA en la zona, pero no te digo que es para curar, sino, yo sé que se puede curar el orzuelo, pero no se lo puedo decir realmente. Entonces no voy a prometer curación. Pero le voy a decir, pero mira, tenés acá, y compartiendo pantalla le voy a mostrar el grupo de Facebook, el sitio web, el sitio web de la compañía, el blog, como yo manejo toda esa información. A mí me es muy fácil reorientar a la persona. La próxima vez que tengas una pregunta, mirá, tenés este. Mirá, te voy a mostrar un librito que lo tenés en el grupo de Facebook para bajar e imprimir, que es este, que es un escaneo del librito del doctor Scott Johnson. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en esa consulta? Reorientar con las herramientas. ¿Me explico lo que es? En lugar de que sea la consulta de la doctora Mimitos, me pregunta, mi marido me habló mal, doctora, ¿qué le digo? No. Lo que voy a hacer es reorientar con herramientas, pero dar respuesta también, porque decir, no, me estuve ahí media hora y la mujer solamente me dijo que tenía que entrar al grupo de Facebook. No, o sea, ¿me explico? Esa es mi idea. Hace dos meses que lo estoy por instrumentar, pero lo voy a hacer. Vaya, con eso la fecha para el primero. Y a mí no me cuesta nada porque yo le dedico ocho horas. Seguimiento en contacto, entonces. Tengo que pensar que le tengo que dar seguimiento a esa persona. ¿Cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo la voy a invitar? ¿Verdad? Seguimiento post-presentación del producto. Ya le presenté el producto. Acuérdense, en Yau Living, en todo sistema de venta, les puse un video el otro día, siempre son seis a ocho contactos con el producto para que alguien tome la decisión. Salvo los del grupo uno, que en general son rojos y que se deciden muy rápidamente. Pero en general la gente necesita muchos contactos con el producto. La persona nos dio la entrevista, nos reunimos con ella en Zoom, en WhatsApp, nos encontramos en el parque, nos tomamos un café, le mostramos el producto, o entró a un evento, o nos permitió mandarle un video y después un gráfico y whatever, nos preguntó el precio y lo está pensando. O le pareció muy caro. Yo tengo como cinco prospectos para el kit de feelings. Ay, no, 200 euros no está en mi presupuesto, son todas de España. El problema, le digo yo. Te doy una mentoría, una reunión, 30 minutos, que es lo que estoy haciendo ahorita, un asesoramiento gratis de 30 minutos. Me contás qué es lo que estás necesitando en tus emociones y te sugiero. Y me decís, mira, puedo gastar 80 euros. Bueno, te armo un pedido de 80 euros. Mira, puedo pagar 120 euros, te hago un pedido de 120 euros. ¿Me explico? Pero hay que tener una estrategia porque si no son personas, se perdió. Yo le contesté así a la muchacha que es la que me va a dar el curso a mí de Facebook Ads y me aceptó. Le digo, bueno, intercambiamos entrevistas. Vos me das la entrevista gratis de Facebook Ads, yo te doy la entrevista gratis del asesoramiento y está, compras y querés. Luego, y se hizo cliente, lograste que de 30 personas con las que hablaste, 10, 12, se hicieran clientes. Porque el tema es un número. Si vos tenés un contacto, tenés en general un fracaso. Si tenés 5 contactos, debes tener un éxito. Entonces, lo importante es número. Número. Eso es lo que yo quiero que ustedes expandan. Abundance. Usen mucho abundance para expandir esa idea de que pueden inscribir mucha gente, pueden venderle a mucha gente y van a conocer a mucha gente. Pero hay que primero concebirlo en nuestra cabecita. seguimiento al nuevo cliente. ¿Cómo le doy el seguimiento al nuevo cliente? ¿Cómo le digo? ¿Compró su kit? Y el mismo día que compró el kit, le voy a decir, mira, en dos días, yo, mi sistema, así de decir, mi sistema de trabajo, y vos ahí, pipí, créate tu sistema, es que dentro de 48 horas, yo te voy a dar una en una llamadita de 30 minutos de WhatsApp, te voy a mostrar el kit, y vos me vas a hacer todas las preguntas y las dudas que tenga. No le llegó todavía, no importa, antes de que le llegue. Y ese día le vas a explicar que es un negocio, que es una oportunidad de negocio, y que si quiere reponer el dinero que gastó, consiga, conecte cuatro amigas, primas, hermanas, vecinas, compañías de trabajo de toda la vida, que les puede interesar esto para hacerse estrella y hacer su bono de Silver Bank. ¿Te dice que sí? ¿Te dice que no? Pero tú tenés ahí la estrategia. ¿Cómo le haces el seguimiento? Ahora, si vos te acordás al mes de la persona y no le hablaste en un mes, no sabés si le llegó el paquete, si no le llegó, solamente te enterás porque te reclama o se queja, pues ahí, ¿me explico? Luego, seguimiento al nuevo cliente en los tres primeros meses. De los tres primeros meses es donde vos capacitas a la persona para que sepa cómo hacer un pedido, cómo entrar a la oficina virtual, qué son recompensas, cómo se hace el negocio. Tenés tres meses. Siempre hicimos por eso el bono de 25% es tres meses. Tres meses es clave. Es como cuando tenés un bebé. Los tres primeros meses más largos de nuestra vida. Nos duele la episiotomía. Nos tironean los pezones. A cada rato te pide leche. Termina de tomar y hace caca. De cambiar los pañales. Terminás de cambiarle los pañales y te duele a ti y vas a te lavar la episiotomía y volvés a darle pecho. Yo asocio, te digo, esos tres primeros meses del bebé no tres primeros meses de un miembro. Tenés que estar atento y bueno, ese es el ritmo. Es mucho menos trabajoso que tener un bebé. El quinto, seguimiento al que ya están recompensas. Esta persona le diste un súper asesoramiento, debe ser del grupo 1 o 2 que se pusieron recompensas y está comprando. Pero le tenés que dar seguimiento. O sea, hola, ¿cómo estás? ¿Viste los productos de este mes? Yo tengo gente que hace seis meses que están recompensas y compran siempre lo mismo. Entonces, el séptimo mes dice, ay, Lili, yo no voy a salir porque ya tengo tanto producto. Con todo lo que hay en Yaulevi. Entonces, ¿qué segmento le di yo? Fallé en el segmento. No le logré llegar a la persona para que la persona sepa que hay cuidado del cuerpo, esto, maquillaje, lo otro, lo otro, lo otro. Ella solamente vio los aceites y volvió a comprar limón, volvió a comprar panahuevo y ya no sabe ni qué comprar. Y lo tiene puesto y yo veo que le entra el día 1. Yo le digo, pero sacá en el día 1, fulano. Porque el día 1 ni siquiera te da el tiempo de ver las promociones. Estás comprando todos los meses lo mismo. O sea, no le ponen atención porque están con la cabeza en otra cosa y el dinero no es problema porque si no, le pondrían atención. ¿Verdad? Mejoremos el seguimiento del que están recompensas dándole apenas se ponen recompensas explicándole mira, le mandamos un gráfico o una página de Young Living que dice cuidado del cuerpo, elegite qué cosas te gustaría usar, hacerles un plan. Todos los meses podés hacer una propuesta diferente. Por ejemplo, si te pusiste hoy en recompensas, compras aceite, el mes que viene suplementos, el mes que viene pasta dental, el mes que viene maquillaje, el mes que viene cuidado de la piel o al revés. El seguimiento número 6 es el que pasa a Brampano. Decidió hacer el negocio. En Young Living ahora eso se llama socio comercial o Brampano. Y también tenemos 3 meses para darle formación. Es un sistema que te propongo, es el sistema que enseña Jaime Loquier, que muchos de ustedes entraron a los cursos de Jaime. ¿Se dan cuenta, Jaime? Es de otro mercadeo, es de Amway, es de Real Life. Y como ahora es muy bueno, decidió vender su sistema. Pero es el mismo sistema de todo el mundo, lo único que lo explica es súper organizadito. Es lo mismo que hacemos, que sabemos que tenemos que hacer. Todos los días conocer a alguien nuevo, darle 3 meses de capacitación para que sepa cómo sale el producto y cuando decide hacer el negocio darle 3 meses para enseñarle a hacer el negocio y luego lo soltás. No, seguís en relación con él, obviamente, pero no vas a estar arriba de la persona. ¿Qué seguimiento le vas a dar al que está inscribiendo nuevos miembros? ¿Qué seguimiento le vas a dar a Angélica? Angélica inscribe nuevos miembros. ¿Sabés si Angélica le está dando seguimiento? ¿Sabés si Angélica está en esos 3 meses de capacitación? ¿Por qué por qué no los metés vos en una capacitación? Entonces, hay un seguimiento al que está inscribiendo porque si no inscribe 2-3 como estas 2-3 no vuelven a comprar esta persona se desanima se piensa que ella no sirve y deja de inscribir. Entonces, nosotros como líderes le tenemos que dar un seguimiento a la persona que está inscribiendo. Podría entrar dentro de los 3 primeros meses también pero a veces esta persona ni siquiera decidió sembrar en parma simplemente inscribe una prima suelta a una amiga y dice no, yo no quiero hacer el negocio yo solamente me piden e inscribo ¿verdad? Entonces, a esta persona hay que darle un seguimiento un apoyo ¿qué seguimiento le voy a dar al que dejó de avanzar en rango? Llegó a estrella mayor y ahí quedó y de repente bajó a estrella y ahí quedó porque cree que no puede ¿qué apoyo le voy a dar? ¿a qué capacitaciones lo voy a invitar? ¿a qué? ¿lo voy a invitar acá? porque aquí en estas reuniones que yo hago siempre entran las mismas personas o sea que yo no veo que ustedes estén invitando a otras personas para que vengan acá ¿por qué les da vergüenza? ¿por qué les parece que es mucho? ¿por qué tienen miedo de invitarla? ¿por qué les parece que lo que hablamos no es para ellas? no lo sé entonces háganme una propuesta díganme mirá Lilian necesitamos capacitaciones de negocios de otro tipo más básicas y las hacemos en equipo pero hay que pensar en estas personas se hizo estrella y ya no avanzó inscribió una y ya no inscribió a nadie más inscribió 10 no volvieron a comprar ¿qué seguimiento como líder le doy a esas personas? ¿qué seguimiento le doy al que dejó de comprar por 6 meses? ya no compró más ahora es cierto no lo voy a atomizar como dijimos pero le toca algún seguimiento algo ¿verdad? le puedo ofrecer talleres le puedo ofrecer un regalo un sorteo por reactivar su cuenta que no es una reactivación técnicamente porque todavía está abierta la cuenta pero que es una ustedes me están escribiendo en el chat y yo estoy concentrada en lo que estoy hablando y no leo o sea que interrúmpan y hablen porque no ah perfecto están hablando entre ustedes divino 9 seguimiento al que dejó de comprar y el último es el seguimiento al que ya no está en nuestra organización ya hace un año la compañía lo va a quitar a los 13 meses más o menos nunca sabemos cuándo lo va a quitar sea a los 12 o a los 13 voy a apagar el aire acondicionado y acá terminamos piensen cómo le van a dar seguimiento a cada una de esas personas podemos hacer otra reunión para ver diálogos porque si no es muy larga la reunión no podemos hacer solo una hora ¿ok? acuérdense si ya la persona te pregunta la forma de pago la persona ya compró no le sigas vendiendo y en el seguimiento post venta ahí les voy a dejar acá para que lo lean ustedes después en un curso de ventas que tomé decían que hay tres tipos de seguimiento después que la persona compró después que la persona no compró cuando no compró y se los dejo para que ustedes lo lean el seguimiento de valor el seguimiento de venta el seguimiento de cierre aquí se los voy a dejar y les voy a pasar esta presentación abro micrófono para alguna pregunta o comentario y nos despedimos y les dejo este material para que ustedes vayan pensando qué diálogos y qué cosas le dirían a cada uno de esos grupos o si ustedes creen que habría algún otro tipo de seguimiento además de esos 10 que les mostré un abrazo grande bendiciones buen fin de semana